Muy buenas a todos, hoy os traigo el siguiente nivel... Perdón, es que estaba leyendo nivel 3 El siguiente vídeo de The Legend of Zelda Donde vamos a hacer el nivel 3 Gruta de la Luna Estamos aquí en... Bueno, voy a salir y volver a entrar Porque yo que sé, hace dos semanas que no grabo Aunque vosotros hace un día que no habéis visto nada Pero bueno, estamos aquí en la isla, tal Vale, vamos a por la Gruta de la Luna A ver qué hay por aquí A ver, en lo... Voy a intentar así adivinar el objeto que nos va a tocar Ni puta idea No sé, tío, es que estaba... A ver Las aletas las tengo, ¿no? Sí, 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 vale Claro, es que aquí las aletas son un objeto secundario Es cierto La pluma de rock la tengo El tirasemillas está también No sé, solo se vende Vamos a ver Seguiré primero por los caminos que están abiertos Y después ya... Hay que seguir un orden Vale, en los Zelda hay que seguir un orden Cosa que muchas veces se me olvida Hay que ir primero por los caminos abiertos Después por los cerrados Y así... La vida es así Así con todo Es una metáfora de la vía Tira por ahí, señor ¿Esto qué? Se ha oído un estruendo a lo lejos Como si algo se hubiera derrumbado Vale ¿Habrá más de un interruptor? No me acuerdo No me acuerdo Los cuatro cristales lo unen todo Pero esto no... Yo me lío, tío Mira, es que... Entre el Oracle of Season Entre el Oracle of Ages Vale O sea que esto ha hecho algo A ver si está ese algo por aquí Aunque yo lo dudo mucho Parece que hay cuatro Y no, aquí no ha pasado nada Vale Pues vayamos por el camino que hemos visto Si estabais presentes Cuando yo grababa el Oracle of Seasons Sabréis que esto Es una mierda Esto en concreto Tampoco es para tanto Bueno, cuando era pequeño era muy jodido Ajá, 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 ajá Vale, alguna forma hay de entrar ahí La forma es Atención Ojo Cuidado Vamos con las bombas Pones una aquí La otra la lanzas a lo lejos Va a romper ese otro Ajá Ahora puedo pasar por aquí Y romper este otro Correctísimo Estoy llorandísimo Vale Ahora Supongo que será Este Correcto Este para acá Y hay que poner esto En su puto sitio Que nos va a dar una llave Será una llave Es que está clarísimo ¿Qué te dije? Vale Abramos el ojal Digo Rompamos el cristal Si ha habido un estruido a lo lejos Como si algo se hubiera derrumbado Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Fantástico Volvemos hacia atrás Tengo una llave Puedo ir por ese caminito Y después Tengo en cabeza Pendiente Mi cabeza Que al principio había un sitio Donde poner una bomba Y tal Y si Podríamos pasar por ahí Hola ¿Cuántos sois? Vale Esto me permitirá ir Hacia abajo Después podré volver a subir Y podré ir hacia arriba Vamos a hacerlo así Vamos a hacerlo así Me gustaría Tener el mapa cuanto antes Porque ayuda mucho A saber Pues por dónde estás Cuántos niveles hay Bueno Cuántas habitaciones hay Mejor dicho Cuántos pisos hay Porque hay dos Como mínimo He visto una bajada Que está chuli 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 Vale Aquí necesitaré seguramente El objeto que me vayan a dar En esta mazmorra Parece ser Vamos a hablar con el Con el loro este Si Le llamo loro Es un Es un Es un Una lechuza O un Si bueno En fin Los soldados de piedra No temen la espada Vamos que hay que darles A base de Bombas A los soldados de piedra Que son estos de aquí Vale Venga Diría yo Vale Pero no se ha No ha crecido Entonces hay que darle Al botón Hostia Estos Dos de un tiro Muy bien Muy bien Muy bien Y Muy bien Otra llavecita Muy bien Tío Me encanta Me encanta Cuando los flanes Salen bien Ahora puedo ir por aquí Vale Pero Vamos a probar No sé Pues nada Hola señores Esto viene a por mi Las he reconocido Nada más verlas Dejadme en paz Dejadme en paz Joder Dejadme en paz Tío Dejadme en paz Te digo Vale Ahora ¿Dónde vas? Tiene menos puntería Que Que yo que sé Ay que queda una Vale Solo un camino Perfecto Me encanta Porque así sabes Por donde hay que ir Y bueno No te lías Y tal Y venga Y aquí que hay Anda Una trampita Me cago en tu Puta Madre Sega posible Dejadme cago Ay 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 No hay más Joder Ahora que he empezado A ir con cuidado No hay más Me cago en Mapa Oh que asco me das Tío Vamos a ver Aquí hay una puerta Vale Con llave Muy bien Muy bien Muy bien Pues nada Bajemos Ah Y aquí estamos Muy bien Vamos a ver Que hay aquí abajo Me dais asco Una cosa Estoy en el Estoy en el Estoy en el Futuro Bueno Presente Vale No me acordaba Mira una cosa tan sencilla Como eso Oh Increíble Increíble Pero cierto ¿Por qué? ¿Por qué? Me dejas a En fin Quita Quita Quítense Nomás Pendejos Oh Pues sí Pues aquí El objeto que me dan Es el lanzasemillas Estoy seguro de ello Vamos a Por él Antes que nada Es que me acuerdo Me acuerdo Vale Hay que matar al bicho Esto también me acuerdo Y una bomba no basta Son Tres O incluso dos Dos Vale Eh No se ha abierto ¿Por qué no se ha abierto? No se ha abierto este cozo ¿Por qué no se ha abierto? Pregunto yo Eh No sé Solo se vende Vale Estos también se matan con Bombas Y aquí Me dan más bombas Más bombas Más bombas Más bombas Bien 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 Bueno Vayámosnos Hay que matar otra vez Al tío este Ah Cuando hay una bomba En pantalla No puede sacar otra ¿Eh? Uy Primero bajemos Ya que he matado al bicho Me encanta la música Tío De la Game Boy Es que No lo entenderíais A ver Bien Bien Tira para allá Ay, 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 ay 13, 14 Eh Venga Ven para acá Venga usted para acá Au, 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 au Bien Bien El mapa Joder La brújula ¿Para qué? Tiro el mapa Si haga posible Vale, para volver es fácil Ahora veamos ¿Qué más descone... Vale Sencillo Muy sencillo Exageradamente sencillo ¿Se puede bajar por aquí? ¡Sí! Me cago en Esto es chungo, aunque no lo parezca Porque se mueven ¡A la mierda! Te toca a ti morir Muere, por favor ¡Uy! Pero se lo había dado ¡Venga, muere! ¡Sí! Eso te gusta ¡El mapa! ¡Muy bien! Vayámosnos Ajá, ajá Vale Me hago a la idea Ah, vale Estoy en el principio Perfecto Entonces no habría podido No habría podido pasar Para allá O sea, solo es para volver Bien, bien, bien Me alegro Mira, mira, mira Se ha quedado atascado el tonto El más tonto El más tonto que he visto Quita Quita Ni quita ni pongo Vale Hay que ir por Ahí a la izquierda O sea, que hay que volver a matar Al señor Don Gato No Mierda Ni una bomba Pues Es mi última bomba Dale Bien Gracias Ni quito ni pongo Joder, qué pesados sois Igual que antes Los dos de en medio Los dos de en medio Te dan bomba Los dos Los otros dos no Muy bien Muy bien Venga la mierda Nos vemos Adiós Subamos A ver Esa escalera Me llevará a Bueno No sé Ah, ya sé dónde Ya sé dónde O sea, aquí Este cristal Lo partimos por la mitad Llevo cuatro ya Se ha oído un estruendo A lo lejos Como si algo se hubiera derrumbado Vale Pero llevo los cuatro, ¿no? Si no voy mal Si no recuerdo mal Llevo ya los cuatro A ver Derecha Aquí está lo del El ojete este Sí 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 Aquí está Sí Sí, sí Aquí está Sí, sí, sí Mmm Intento concentrarme Mientras Digo tonterías Y te juro que me cuesta Para, para, para Vale, no, me falta ese Este de aquí me falta Pero es que Pasa una cosa Que con esto no lo activo Necesito Algo chulo Algo 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 que esté guay ¿Se podrá bajar? ¿Por arriba? No, porque estoy en el piso de arriba Joder, gracias Criaturas Del averno Te, 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 te Esto es un coñazo Pero bueno, es lo que hay En el Zelda de Nes Hay algo así, ¿no? Hay también Baldosas asesinas De estas Creo recordar Me suena mucho Sé que en el Link to the past Están Ah, tengo una llave O sea que puedo ir por aquí Es más cierto De lo que te crees Mira como se nota Cuáles son Bichos y cuáles no Veis que Este Bueno Ese tiene abajo Que es Blanco todo Pues Este no lo tiene ¿Ves? Y era un bicho Ese de la izquierda tampoco Es un bicho Y al igual que Ese de arriba Efectivamente Tío Te, 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 te Pues ese también lo es Y ya está ¿Veis? Necesito el lanzasemillas ¿Cómo no? Y me lo van a dar Aquí O sea hay que matar a estos Que hacen tus Movimientos Pero al contrario Dios ¿Cómo abusa El Binding of Isaac De De los enemigos De Zelda? Es que si te das cuenta Todos Todos son de De Zelda Bueno todos 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 No sé Pero Muchos Vale En el Oracle of Seasons Hay un Tirachinas O tiras Bueno sí Tirachinas Que lanza semillas Y en el Oracle of Ages Pues un lanzasemillas Una especie de Cosa más chula Lo que te permite El lanzasemillas Que no te permite El otro Es Un momento Un momento Que aquí me falta algo A mí Aquí a la derecha O sea aquí hay algo Hay un tesoro A ver mapa Sí, sí Me dice que aquí hay algo Pero ¿Dónde? Solo hay Un pasillo Y ya está No sé Solo se vende Yo supongo Que será Que cuando active Los cuatro interruptores Que ahora tengo que pensar Dónde estaba el otro Eso para empezar A ver Estaba allí ¿No? O sea La derecha La derecha Y para arriba Yo creo que sí Que cuando active Los cuatro interruptores Estos Esto Va a desaparecer Pum Y aquí dentro Aquí en medio Habrá un cofre Juraría Bueno Vamos para arriba Tengo que ir por ahí Por lo menos No me No me he enganchado En ningún puzzle Todavía Todavía Ojo Que hay tiempo de todo Por cierto Los vídeos ahora serán Más largos Lo habréis visto Supongo Ya se habrá notado A la mierda Porque tengo que terminar Este juego Antes de empezar El oracle O perdón Algo muy pesado Se hubiera caído Allá abajo Será esto ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Una Mierda de semilla Vale La cosa es que ahora Si vas abajo Abajo Estará El bicho este La parte de abajo Digo yo Pues vamos Pues eso El Twilight Princess Va a salir Antes del Que no falta nada Ya para que salga Y Tengo que terminar Este para entonces Tengo que haberlo terminado Porque quiero empezarlo A subir Desde el primer día Si puede ser Y si no Pues nada A ver Nada Nada Entonces como los activo yo Chaval Ajá Uno Ajá Una mierda Semilla Me siento ultrajado Es que me dan rabia Semillas Y las rupias Quiero objetos útiles Por favor Vale Bueno Ahora tengo que ir Otra vez al Al monóculo ese Que te mueve En fin Si ya sabéis Para ir hacia arriba Correctísimo Quita Joder Que pesado eres Tío Bueno Vamos a ver Siempre me equivoco Siempre me equivocaré Vale Derecha mejor Hacia arriba Hacia arriba está el jefe Pues hacia la derecha Está el Muy bien Muy bien Muy bien Pues nada Subamos A ver que hay El enemigo intermedio Muy bien Eh Recuerda a este tío Mientras esté bajo tierra Tus ataques No me dan miedo Pero mientras estés fuera Te puedo Dar por saco A no ser Que con la pala Con la pala Con la pala Correctísimo Será posible Y ya está tío Dame 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 Ahí está Vale Fácil Ahí tengo que matar Reprimir a los enemigos Hay que extraar la llave del jefe O algo así ¿No? Total O una llave normal Pero no No puede haber mucha cosa más Este va así Una llave normal Vale Mentecato Mentecato Esto es desde el otro sitio Pero Desde aquí no hago nada No hago nada Solo Bueno Conseguir una llave ¿Te parece poco? Me pregunto Si habrá que ir por aquí Para así Ir al principio Y desde aquí Coger La Rueda En sentido contrario Y tal Yo creo que me entendéis ¿No? Yo creo que se me entiende Con esto Voy a ir Hacia Abajo Ahora Tengo que Volver Hacia El Principio No sé Cómo lo haré Pero tengo que hacerlo así Ah mira De hecho Me viene bien Quita De ahí Uy No tengo asignado El pendejo Este Vale Se activa eso Se cambia el puente Entonces aquí Hacemos Tal que No sé Primero voy a ver Ajá Ajá Quita Joder Es que me cago Rupias tío Qué asco Ajá Vale Pues vale Vamos Mátalo 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 Vale aquí vamos directamente al jefe Pero No O sea Ya sé Cómo ir al jefe Me parece fantástico La cuestión es que ahora tengo que ir hacia atrás Para ir al principio Para ir al final Para volver al principio Para Eso Sí verdad Dime que sí por favor Dime que cuando vuelves al principio No se reinicie la rueda Y que lo estoy haciendo todo muy bien Y que todos somos felices Y comemos perdices Mientras disfrutemos de la música Vale tengo que ir de alguna forma hacia arriba O sea soy imbécil Soy lo más tonto que existe Porque Joder macho Cómo he llegado al principio antes Tengo que volver Tengo que volver Debe Joder Qué pesados sois Dios mío Qué pesados sois Dios mío No me jodas O sea En serio ¿Me lo dices? ¿Estás contando tu vida? ¿O qué? Es que hay que ir al principio No Al principio no O sea No hay Directamente No hay que entrar por donde En fin No hay que coger el warp Hay que ir hacia abajo Para así Ir a la rueda Y entonces Ir hacia la derecha Que es el único sitio Por donde no he ido Y aquí Habrá la llave del jefe Y ya está Vale Esto parece fácil Se supone que lo es ¿Ves qué bien? Vale Llave del jefe Y ya sí Podemos ir a matar Al señor don gato ¿Por qué digo señor don gato? Yo qué sé A mí qué me cuentas Tío Algo tengo que decir Pues digo señor don gato Y punto Vale Pues nada Ahora sí que hay que ir al principio Me temo No sé Qué jefe será En cuanto lo vea Sabré si es fácil Difícil Sabré cómo matarlo Cómo no Porque más o menos Me voy acordando de todo Pero Así de memoria Ahora mismo No sé No sé No lo conozco Porque he estado Por todas partes Ya ¿No? Sí Me falta solo el Eso El jefe Que me dejes Joder Es que Me preocupan Porque Son lo más aleatorio Que he visto en mi vida Muy bien Bueno Bueno Tengo más semillas De otro tipo Así que no No pasa nada Pero Muy bien Esto crece Y se supone que Te da semillas Y tal Venga Vámonos Pero Ya veis El éxito Bueno Aquí siempre hay Corazones Vale Necesitaré las semillas Seguramente Para derrotar al señor Y como me las han dado De estas Ah Ya sé Exactamente Cómo es Nunca podrás ver Quién soy Pues no soy Sino tu sombra O sea Si la miras Nada Si la miras No pasa O sea Cuando la miras Desaparece Y hace esta mierda ¿Cuál es la solución? Pues no mirarla Y ya está Es que es sencillo Es sencillísimo La putada es esta Que te suelta Los bichos Amigos suyos Uy Ahí Y así todo el rato Bueno Ah no Iba a decir Le ha desaparecido Una sombra Pero no No es cierto Tenía que mirarla No Hay una forma De matar a los A las mierdas Estas que te suelta Sin tener que mirarla Vale Me preguntaba Si le podría dar Pero no Uno Dos Necesito vida Para Porque si no Me va Va para Y Torito Torito Pero dame vida Joder Y me da ¿Cómo no? Dame vida Tío Dame vida Dame vida Es que no quiero morir 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 No me jodas Que buena No he muerto Que os parece compañeros Que os parece No morir Es la clave Tienes el aullido del eco Una esencia del tiempo Resuena a lo ancho de las planicies Para hablar a los corazones insolentes Me parece fantástico Ahora viene, como siempre El árbol maku Que nos dice de las suyas, nos dice sus cosas O no, o directamente algo más importante La torre de ambi pronto estará terminada Cuando la torre de ambi esté terminada La historia me recordará como la más grande De las reinas Pero todavía no está terminada O sea que, te jodes Ahora viene el árbol maku Muy bien, es que, hombre Si no Necesitas a alguien que te diga dónde ir Y ya está Es así, es un hecho Tía, tienes el aullido del eco Pero las cosas no van bien La torre negra ya casi está terminada En el pasado Si no te das prisa Ocurrirán cosas horribles Oigo una esencia en los picos Al noroeste de Ciudad Lina Noroeste Noroeste de Ciudad Lina Pues allí nos veremos Vamos para allá, tío Que no se diga Oh, el mar ha arrestado este pez hasta la playa Tiene una pinta deliciosa El pasado, el pescado rojo tiene un sabor muy exótico Dejarle en paz El pescado rojo tiene un sabor muy exótico Dejarle en paz ¿Le vais a dejar en paz? Hemos encontrado este pez rojo En un sabor exótico Eh, ¿qué son esas semillas rojas que tienes? ¿Semillas de fuego? ¿Qué nombre tan exótico? ¿Nos cambias semillas de fuego por el pez? Claro De hecho, estoy deseando probarlas Crack, ñam, ñam ¡Fuego! ¡Quema! Eh, hijos de puta Jodéis Casi me comen Soy Dimitri Puedo nadar en el mar ¿Vas a algún sitio? Puedo llevarte Vale, ya está Muerdo cuando pulsas A Y nato como un pez Incluso subo cataratas También puedes llevarme usando el brazalete de fuerza Me alegro Bueno, ¿sabéis qué? Hay que explorar el sitio Así que nada más Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente vídeo Ya Adiós